Gracias por esta buena banda Santando El 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 Baila, baila, baila Entre las fiestas de Closet y Causado Y esta la guía ¡Tú te gustas! Para todos los amigos de la red Y para todos los chiles que hacemos así Vente a un parrandero a mi bella Vente a un parrandero a mi bella Me gusta la cumbia Me gusta la cumbia ¿Quién le gusta? Baila, baila Baila, baila, baila A un parrandero a mi bella Baila, baila, baila A un parrandero a mi bella Me gusta la cumbia Me gusta la cumbia Baila, baila Cantamos todos juntos fuerte, dice ¡Sueve para arriba todos! Borrachito, borrachito, a mi me dice ¿Cómo me dice? Borrachito, siempre estoy ¿Qué pasa? Borrachito, borrachito, a mi me dice ¿Qué pasa? Yo lo digo Borrachito, siempre estoy Y los palmos sonidos Y los palmos sonidos Baila, baila, baila A un parrandero Sí, señor Son ¿Cómo que gusta? Lo baila Gonzalo allá en el hospital Y me hicieron Para mí se me está bien Baila, baila A un parrandero a mi bella Baila, baila A un parrandero a mi bella Me gusta la cumbia Baila Me gusta la cumbia Baila Cantamos todos juntos, dice Baila, baila A un parrandero a mi bella Baila, baila A un parrandero a mi bella Mami, me gusta la cumbia Cumbia Me gusta la cumbia Baila, baila Cantamos todos juntos, dice Baila Borrachito, borrachito, a mi me dice Borrachito, siempre estoy Borrachito, borrachito, a mi me dice Borrachito, siempre estoy Borrachito, borrachito, a mi me dice Borrachito, siempre estoy Borrachito, borrachito, a mi me dice Borrachito, siempre estoy Borrachito, a mi me dice Que me chile, nos vemos en frente por allá, eh